Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en un vídeo más para el canal Estamos en Rocktook 6 Invitational 2021, lo que viene siendo el nuevo evento de Rainbow Six, por fin Gracias, adiós santo bendito Tengo que decir que estamos jugando personalizadas porque el evento no funciona, vale El evento, los servidores están caídos y creo que están caídos en todas las plataformas, vale No sé si la gente en consola podrá verlo, o podrá jugar mejor dicho, pero bueno Al final hemos decidido ir a personalizadas porque, porque sí Esta es Kirsa, este es su hermano, son suscriptores suyos, aquí también hay una mezcla tal y cual Porque las solicitudes también están un poco buggeadas, la verdad Pero bueno, por cierto, tengo que decir que cuando tú le das a jugar y tal Te pone como un pequeño pase de batalla, en plan, bienvenido y juega con el nuevo pase de batalla tal y cual Pero pase de batalla realmente como que no existe, vale El pase de batalla es el que ya tenemos, que se supone que es el que vamos a tener durante todo este tiempo y etc Pero bueno, las reglas, no sé a cuántas rondas son Sé que es un 5 vs 5, pero poco de hecho mal, la verdad Tenemos, como veis, sistema de petos y todas esas vainas Y para empezar vamos a ir a ver un pequeño easter egg, vale, que lo vimos en unas filtraciones hace unos días No sé si las traje al canal, yo creo que no, pero... Está bastante guay, está chulo, está chulo Vamos a meter una class Hemos dicho que juguemos en plan for fun, en plan para divertirnos, vale No queremos aquí... Fakers, vale Para la gente que entienda el oro y todas esas vainas Pero bueno, muchas gracias a MG, vale, para la gente que venga de YouTube O venga de Twitch, sabrá que, pues bueno, estamos en directo Let's go Dice, muy satisfactorio ver como hace Caramelo su intro de YT, de YouTube A mí me gusta, a mí me gusta De hecho, mira, voy a contar una anécdota Y es que cuando estuvimos en Madrid, en un evento tal y cual hace algunos años Narco, vale Me dijo, dice, Caramelo, dice, no quiero irme de nuevo para Colombia Para... bueno, no quiero irme sin escucharte decir tu intro en directo Wow, no he pasado Más vergüenza de mi vida, te lo digo, eh La hice y... Una vergüenza, tío Porque claro, yo aquí en mi cuarto, en mi casa, en mi, digamos, en mi zona de confort Todo perfecto, no pasa nada Pero ahora, hacerla delante de gente que te están mirando para que la hagas tal y cual Wow, sabes Vamos a decir de EGL Pero todo, tenemos cuatro spawns, como estás viendo por aquí De hecho, voy a quitar un momentillo la cámara Tenemos... eh... andamio O este, este y Soto Vamos a ir por aquí Vamos a ir con... un Sledge Vamos a ir con una Zofía Así vamos a... bueno, da igual, no hay personas que sean ¡Oh, qué guapo! ¡Uh! ¿Y esa? ¿Está tú guapa, tú? ¡Qué guapa, tú! ¡Qué guapa esa skin! ¡Está tú molona! ¡Qué guapa esa! ¡Qué guapa, tío! ¡Cómo mola! ¡Qué guapo, ¿verdad? ¿What the fuck? ¿What? ¿Por qué tienes esa... ¿Por qué tienes esa skin? Simplemente por el personaje, ¿verdad? ¡Mira qué guapo, gente! ¡Eh, tú! Vale, 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 vale Es por el evento Vale, para la gente que no sepa cómo es el mapa Es una mezcla entre litoral y frontera, ¿vale? Vale, vamos a ver el pequeño easter egg que hay por aquí ¡Tucu, tucu, tucu! ¡Ay, mierda! Me encima me he cogido el drone que no salta ¡Tucu, cojones! Vale, tenemos que... Allí es Espero que muchísimas gracias a Duarte Grande esos 13 mesardos, grande Vamos a ver un pequeño easter egg, ¿vale? Que muchos no han visto De hecho, la gran mayoría de vosotros no lo han visto Pero... Damas y caballeros Den la bienvenida a Lord Tachanka Tachanka Como veis tenemos aquí una especie de obras ocultas, tal y cual Bueno, unas obras Unas esculturas, unos monumentos De la antigua Rusia Porque es Tachanka, ¿vale? Tenemos justo por aquí Y está bastante guay, ¿eh? Simplemente, bueno, para que lo sepáis hacer y tal Vais a los laterales que hay dos entradas de drones Y os metéis ahí Mira qué bonitito ¡Mira, mira! ¡Los cañones, los cañones! ¡Qué bonito tú, qué bonito! Y encima tengo, mira, corta la madre que me parió ¡Ay, qué guapo! Tú no me acordabas yo de las mierdas estas De que fuera... Que te les blindas y todo eso ¡Qué bueno! Hay una aquí, tú Pensaba que había una ahí, tú Pero el sonido ¡Qué guapo! Como suenan las bajas, tú Como los cañones de los eventos En los eventos suenaba igual, ¿eh? ¡Oh, qué pena! Tiene otro más detrás, tío Si hubiera tenido otra arma ¡Oh, qué guapa la skin de esta, eh! O sea, cómo aparece ahí arriba y todo, tío ¡Oh! ¡Guay! ¿Por qué me quedas sin balas? Vendría que ver con otro personaje, tío Vale, venga Dos para tres Se puede Mira, esto es Pain House Esto es... Del litoral ¿Ves? La zona de pip del litoral también Está guapo, pero te digo Visualmente el mapa está bastante cual ¿Vale? Que hayan metido así las mejores zonas Estas son las zonas de office de... De frontera Ellos están en taquillas de almería También de frontera Tenemos a Ipco Que Ipco, bueno Para la gente que no lo sepa Es la persona que nos ayudó Con el tema de Outrek, ¿vale? Los mods y todo eso ¡Cove! Buenísima Trasera, trasera Podéis entreplantar, ¿eh? Vale, está plantando Ipco Este es el pasillo de frontera ¡Qué guapo está el mapa, eh! Está muy guapo, tío Y por cierto Para la gente que lo sepa y tal ¿Vale? Vamos a estar todos estos días jugando en directo ¿Por qué? Porque vamos a estar dando... Por metales, ¿vale? Va por metales Percibe detrás Ahí, por tu izquierda ahora, ¿vale? Ipco Vale, vamos a estar dando el tema de los drops ¿Vale? En directo Realmente para verme en directo Durante X o grazada y cual Buena Muy buena Vais a poder ganar drops O sea, ganar a multitos, ¿vale? Y otra cosita que os iba a decir Pero se me ha olvidado Así que, pues, no lo diré No sé qué va a deciros, la verdad No lo sé Ah, sí, vale, sí Que solo se podrá jugar Durante los fines de semana, ¿vale? Por eso vais a ver Que tiene una duración de tres días Pero porque es así siempre ¿Vale? O sea, siempre Bueno, siempre En el último Six Invitationals Del mapa de estadio Del evento de estadio También era una duración De cuatro o cinco semanas Y solo se podía jugar Durante los viernes, sábado y domingo ¿Vale? Al menos eso creo recordar Ahora Estamos a jueves Estamos jugándolo No sé si es porque No sé Para que coincida tal y cual Pero en principio Debían ser viernes, sábado y domingo ¿Vale? Vamos a estar arriba del todo Vamos a coger a Un Sledge Vamos con un Sledge Va Qué guapa está, ¿eh? Están súper guapas, ¿eh? Las skins de esto Están muy guapos, tío Las plantillas Están muy guapos, tío Vale, como veis Aquí aparece más arriba del todo Por cierto En su momento El año pasado Vimos que eso Eso era una escultura Era un monumento Que creo que estaba en Brasil Si no recuerdo mal Y mira Vamos a ver por aquí Pequeños detallitos La bandera de Francia Canadá Esta es la de Grecia Si no recuerdo mal Aunque esa no la he visto demasiado ¿Verdad? Reino Unido Vamos a ver A la izquierda hay una Esta es la China, ¿verdad? Ah, vaya Las físicas Qué raro se hace esto, gente Mira Qué raro Esa creo que es la China Va a ser que no lo veo demasiado bien Sí, la China Y aquí Francia ¿Cuál más, eh? Vamos a ver todo un poquito alrededor, ¿vale? Mira, mira ¡Bracel! Qué bonito, gente Qué bonito Está guapo, ¿eh? Bonito, bonito Madre mía ¿Os acordáis el año pasado Cuando bajábamos por esta misma bajada Y había justo esa Bueno Una especie de dronerita Que tiraba el C4 Y mataba a todo el mundo? Pues aprendieron Ya no nos da Vale Esto daría Un parritorio, me imagino Están por aquí Ay, va Lo he cancelado, tío Ven aquí, papu Vamos, mis chavales Sabirá Guau, el mapa está ahora Para aprendérselo, ¿eh? ¿Qué es esto? Vale Vale Tiene que venir el que Uno de los romers Vale, ese es el Jäger Vale, aquí no me lo ejecuto Perfecto Vale, hay tiempo de suelo ¿Vale? Dos minutillos Vamos a esperar a ver si rota Ahora mismo está en aquella posición Está por la izquierda Joder, hermano Vaya timing de los huevos Tú no lo has visto en ningún momento, ¿eh? Digo, no sé si está de... A la derecha De hecho, yo pensaba que está a la derecha Pero no Ok, bastante igual ahí toda esta vaina, ¿eh? Eso sí, ¿habéis visto el trocito que hay entre la bomba y el armario? Es un pixel bastante guarrete, ¿eh? El que acabo de ver ahí Creo que son reglas de Ranked ¿Sabéis si son reglas de Ranked? Sí, ¿verdad? Creo que sí, gente Vamos a ir con una Ivana Ivana tiene No sé qué personas tienen esto, tío Vamos a ir con unas, unas Ah, no tengo Bueno, Iku No, Iku no me gusta, tío Voy con Ivana As ¿Me dejas a As? No Ay, Dios santo, Betito Quería pillarla, tío Qué pena Uff, Capitao tiene Cierto, Capitao Luego quiero ir a defensa con Vigil Que creo que también tiene Claro, es que son los que salen en la cinemática Eh... Amaru también sale Pero Amaru no sé si la tiene, tío Vale, dronito No te preocupes, Waffle No pasa nada, no pasa nada Vale, tenemos que ser mucho más agresivos ¿Por qué? Porque en principio nadie se sabe el mapa Y si nadie se lo sabe Hay que aprovechar La skill En este caso, Poca Después de tantísimo tiempo se ha jugado Mira, ¿ves? Está en la zona del litoral La zona de cocina Creo, sí Sí, diría que sí ¿Dónde hemos aparecido? Vamos a aparecer por otro lado Vale, estamos para aquí Eh... Vamos a ir a tope, yo creo, eh Sí, creo que vamos a ir rusando, gente Eh... Eh... Una camerita aquí Wanda que ni ventanas, tú What the fuck Me acabo de sorprender mucho, eh Me están... Qué guapo Mira, ataca Ataca Vale, pero aquí no se puede A ver si como se debe sentir una persona nueva Cuando entra por primera vez a jugar a Rainbow Six ¿Sabes? Sur Vale, y la entrada Ay... No tengo ni idea dónde es esto Joder, macho Todo lleva un poquito de horas Pensaba que se podía entrar desde abajo, tío ¿Tú te crees? Hay un túnel para ahí Que es para el que he venido ¡Hazte lista! Vale, vamos allá Bueno, en verdad podría entrar por aquí en solitario Cuidado, amigo Estoy buscando trampillas, tío Como se escucha de fondo, eh Hola, amigo Vale, aquí hay unas escaleras Hostia, si me pega de fondo, tío Vale, aquí hay un jodeo Una puta ventana, tío Esto está malo ese, gente Joder, hermano Tío, pedazo de campeón Se puede hacer ahí a esa escalera Y no sé cómo bajar Porque no... Me imagino que habrá dos escaleras Me imagino que sí El caso, ¿dónde están? No lo sé Me he pegado un minuto a P.I. buscando la entrada Y no había, la verdad Vale, aquí hay dos sleds Ah, mira, está la otra escalera Fíjate, gente Quería ir en solitario Pero, pues, no he encontrado La baja del suelo ¿Por qué no hablan entre ustedes? No sé Porque no querrán hablar O no querrán molestar o lo que sea Saben que estoy grabando Y no quieren molestar Si comparecen La piso detrás, ¿no? Ahí va Fá, que lo tienes Oh, qué pena, tío Vale, nos toca defensa Porque creo que son reglas de ranked Es decir, 3 y 3 Obviamente, en un mapa nuevo Sin que nadie se vea el mapa La defensa gana 100% O sea, no me refiero No hay chance, vaya Vale, defensa ¿Podríamos elegir nosotros la ubicación? Sí que podemos Vale, pues taquilla Siempre ha sido worth it Muy worth it, de hecho Eh, Jagger tenía No Eh, ¿qué tenía? Vigil, Vigil sí Ah, mira Si lo ponen aquí Qué guapo, tío Qué guapo ¿Qué más tiene? Que, claro Podría buscar así Tal Ah, Zache también hubiera tenido Me imagino Oh, mira, Rune Y tú, a la pentina que tiene Qué guapo Ah, pero es que Como veis que yo creo que ninguno, eh Uf Qué refachevito, tú De loco Muchísimas gracias a Mauri por ese prank Compañero Gracias, Titán Bonito Ah, mira, solo se pone la Bueno, solo se pone la Pantillita Eso es lo que deberían hacer Desde el rank Deberían ser a 7 Como en el competitivo Ya, bueno Pero es que en el competitivo Literalmente te pegas Una hora y pico Para un rank La verdad Y quizás tú Yo para jugar Un rank Una hora y algo No voy a hacer Sinceramente Me reforzamos Tranquilitamente Alberto En principio en el evento Tenéis todos los personajes ¿Vale? Para la gente nueva Le va a venir muy bien Porque tiene todos los personajes Desbloqueados ¿Vale? Eh, amigo Morite, papa Tenemos que reforzar esto Tío, nadie Nadie lo fuerza Refuercen, putos Tío, nadie va por eso ¿O qué? No Vale, vas a salir a por A por ese tonocito Me voy a quedar en Pues no Pensaba que estaba más cerca Literalmente Me iba a ir a la puerta Como si fuera frontera Pero estaba tomado por saco La ventana, ¿sabes? Me he cargado algo Ganamos esto, ¿vale? Yo también Compañero, yo también Buena Vale, esa es la ventana de antes Eso no sé Está en arriba, ¿verdad? Creo que sí Vale, eso estará peleando ¿Vale? Es que no sé qué hay allá Uf, quiero salir de la gente Quiero ser muy agresivo, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, que esto no es nada, coño Vale Están aquí, están aquí fuera Wow, vamos a salir yo, creo, ¿eh? De hecho, cuando salte la explosión Cuando suene esto ¡Corre, puto! No hay tema también Aguantamos, ¿vale? ¿Alguna info? ¿En cámaras o algo? ¡Grande panita! Muchas gracias, Legend Pero esos cinco mesardos, compañeros Estaba esperando, digo Verás cómo tengo el timing De que justo me muevo Y justo se mueve Está ahí Dice Buen disparito, gracias Vamos a ir a otra zona A mantenimiento cocina Vamos a ir probando Vamos a ir probando, va He pillado a Vigil Vamos a ir ahora con Valkyria Simplemente por ir probando Para que se vayan Diferentes personajes, ¿vale? El Bruni también se ve guapo, ¿eh? ¿Qué opinas, gente, del tema? Mira, voy a quitar un momentillo esto ¿Qué opinas del tema de las plantillas? O sea, que se ven así de chulas, ¿sabes? Que ya no solo tengan plantillas los élites Sino que también Este tipo de eventos así tan guapos, ¿sabes? No sé, creo que Deberían ponerlo en muchos, muchos más sitios No solo en esto Que a ver, que esto todo Digo, está guay Pero que lo suyo es que lo tengan todo, ¿sabes? Sinceramente, la verdad Eso creo No sé, igual estoy loco Ah, mira Esta es la zona de mantenimiento O sea, no sé cómo se llama mantenimiento Que justo sales y a la calle Oh, qué guapa A ver, aquí hay rotación Si puede dejar un ir Qué guapo, tío Madre mía Tu ha quitado Trae jardeado puro y duro Ipco Abrime, papá Pero con melón, con los puños ¿Sabes que te parió? Ya veo, ya Tengo hambre y puños O sea, tengo la tica, coño Ahí va Pues igual me he pegado en toda la boca, ¿eh? Pero ¿Hemos venido aquí a jugar y ganar O a mostrar puro espectáculo? Puro show Obviamente las dos, ¿vale? No os engañé ¿Dónde me ha dado vuelta? Ahí viene Tienes ahí dos, ¿vale? Tienes ahí dos, ¿vale, Alibi? Qué bonita Es que no Fíjate, lo han hecho De tal manera Que no se puede hacer Spunky Light ¿Qué tal, coño? No me dejas hacer el cámara Mírame la cámara de fuera, Ipco Pues sí, que con las llamadas, ¿eh? No se puede que no hay nadie Dos en el pin, ¿vale? Falta uno Son tres Hojita el tercero, ¿vale? Vale, tres en el mismo sitio Tres en el pin, ¿vale? Os apoyo, voy Mierda, tío Planta, planta No, qué pena, tío ¿Qué hacemos todos en las bombas? O sea, están met... Ah, no, eso no son las bombas Así que son las bombas Último en la esquina, ¿vale? Lo tienes a la esquina derecha Déjame la cámara, Libby Buenísima ¿Cómo se han ido las bombas los nuestros? Chavales, estamos en defensa No abandonemos las bombas, por favor ¿Tú te crees que han abandonado las bombas? Serán pacos de cuidado Vamos a quedarnos cada uno en una bomba, ¿vale? Para que no esté una... Sin nadie y las otras tenemos cuatro ¿Cómo te crees, tío? Vale, hemos ido a Pip Y a Duchas Vamos a ir a Duchas, va Lo caro, digo Digo, hostia, digo Tengo que tirar el secuado Digo, no Digo, no puedo Se me ha complicado Vale, vamos a ir o con Vigil O con Valkyria Que son así No, Aruni Aruni, va Es que no me gusta nada El armamento de Aruni, tío Pero nada, ¿eh? No, sorry, pero no me gusta nada Sorry, no sorry A un Vigilio, va Uff Es que bonita esta chula, tío ¿Quién se ha ido del suyo? No sé quién se ha ido Tanto Neo como Waffle son de... De fuera Es decir, no sé si... No sé si Neo es argentino Y Waffle... Mexicano, no lo sé Lo digo por el pin, ¿vale? Vale, más reforzado Vamos a ver cómo está todo esto redistribuido Es que lo hemos hecho una cagada ahí En plan, ¿vale? Que no tengamos ni idea del mapa Pero, hostia No pondremos... ¡Ah, mira! Está la posición Perfecto Mira, me está escuchando Es argentino Lo sé por el pin Porque en principio Los argentinos suelen tener 200 de pin Si juegan aquí en España Y sí, como ya se ven Están jugando personalizadas Porque no funciona, ¿vale? No es FUFA 10 segundos para extracción Ok Vale Te digo, el mapa como tal Está muy chulo Eso sí, estas ventanas Me parecen literalmente Basuras ¿Vale? Porque vaya zona de campeón Más cerda, loco Abre, abre, abre Lo dicho Nos tenemos cuatro En la misma bomba Y el otro esté vacía ¿Vale? Please Compañero, hombre Eso os he enseñado yo En todos mis años de R6 Vamos a ver esta ventana Gente de atrás ¿Vale? Vale, vienen para allí Vienen para allí en principio Ah, han entrado ya arriba No creo Tantos años jugando Y enseñando a la gente Y acabamos de las cosas Para que luego se queden cuatro La misma bomba Cinco años después De que empezar a hacer vídeos ¿Info? Mira Eso me pasa Porque le da información Cuando no tiene micro ninguno Seguro parece Se va a quedar arriba La cabecita, tío La puta cabecita Buena ¿Por qué no me hablan por micro? Si ellos tienen micro, tío Tengo sedas ¿Vale? Está aquí arriba Le pega bastante Sofía, vale Es la última, ¿vale? Está arriba Buenísima Ah, qué buena GG Wellplay, gente Vamos a aprovechar El secuadito, ¿eh? Cómo se pone Mi gente Un placer Mira qué pedazo de animación Tómale, perro Ole Está guapa En la animación final, ¿eh? Es guapa, tío Qué pasada Mira, como si hubiera Una medallita, tú Qué guapo, tío Mira, como si hubiera Mira, como si hubiera Mira, como si hubiera